Yo la soy y no me compadezcas porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende y chorita bendice Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida El cóndor de los Andes despertó con la luz Yo llevo tus colores y están mis amores contigo Perú ¡Gracias!